Hemos visto en estos tres bloques todo lo que está relacionado con la planificación, las organizaciones, la función medular universitaria y la universidad como organización, el desarrollo sostenible, la educación para el desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo sostenible y en el próximo bloque estaremos abordando lo que es la sostenibilidad en la educación superior, cuál es el papel que tienen las universidades frente al desarrollo sostenible y cuál es la realidad que presentan en la actualidad las universidades en cuanto al desarrollo sostenible. Así que los invito a que continúen con el próximo bloque que lo estará dictando la profesora Alicia Villamizar.